Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma, presentado por Naira Betts, esto es Naira en Español. Primera carrera, Made in Claiming por $20,000. Entran en la recta final Majestic Hour con Samuel Camacho Jr. No dejó mover a nadie con ventaja de 3-4 cuerpos al galope Majestic Hour, Creation of Adam. Trata de acercarse desde el segundo, pero el triunfo está asegurado, Majestic Hour, solo hacia la victoria, Creation of Adam arriba en la segunda posición a dos cuerpos. La primera es para el de Venezuela, Samuel Camacho Jr. Segunda carrera, Allowance, Auctional, Claiming. Entran en la recta final Unique Inside, toma ventaja al frente de dos cuerpos y se les va a venir de punta a punta con Eric Cancel. Unique Inside, solo hacia la victoria, Corporate Power pasa al segundo, pero les gana fácilmente Unique Inside por dos cuerpos de diferencia. El de Chad Brown se lleva a la victoria, al final fue por cuerpo y medio. El segundo es para Corporate Power. Tiempo final, un minuto 48 con 84. Victoria para el de Puerto Rico, Eric Cancel. Tercera carrera, Maiden, Claiming por $40,000. Entran en la recta final Cool Operator con Dylan Davis. Ha pasado claramente al primer puesto. Cunning Bean se queda en el segundo, atropella por fuera desde el tercero, Alegrin y hace lo propio por dentro, State United. Pero no hay nada que hacer, el triunfo está asegurado. Cool Operator con Dylan Davis se lleva la victoria al final. Por fuera no lo alcanzó para el segundo. Cunning Bean sobre Bounteous. Les gana fácilmente Cool Operator. Tiempo de un minuto 36 segundos, 81 centésimas. Cuarta carrera, Maiden, Special Weight. Entran en la recta final Sandy with Todd. Por dentro, toma ventaja de un cuerpo. Cuerpo y medio, Cleansy, Fancy y Sea Dancer. Pelean por la segunda posición. Pero Sandy with Todd con Manuel Franco se lleva una fácil victoria en la cuarta carrera en Aquedud. Sea Dancer pudo mantener la segunda posición. El de Puerto Rico, Manuel Franco, se lleva la victoria en la cuarta carrera del programa. Entran en la recta final Royal King con intenciones de venirse de punta a punta en 44 con 75 para la media milla. Atropella por fuera Midnight Express. Por dentro lo hace Perliano y viene volando Screw Luz por el centro de pista. Domina Royal King, se ve agotado. Screw Luz es su enemigo por fuera. Y más abierto, Screw Luz se sigue acercando. Aquí está la meta por fuera. Sobre la propia sentencia, Screw Luz se lleva la victoria sobre Royal King. Y You're Better Joking que arriba en la tercera posición. Sexta carrera, Allowance, Auctional, Claiming. Entran en la recta final. Silken Dollar por el centro. Ha pasado claramente al primer puesto. Queen Masterpiece desde el segundo sigue insistiendo. Atropella por dentro. Harlan's Bomb contra la favorita. Silken Dollar que está dominando. Harlan's Bomb, su compañera de establo, se sigue acercando por dentro. Pero Silken Dollar con Eliseo Ruiz no puede perder. Les ganó Silken Dollar. El best bet de hablan los caballos. Harlan's Bomb arriba en el segundo. Queen Masterpiece arriba en el tercero. Eliseo Ruiz se lleva la victoria. Séptima carrera, Allowance. Entran en la recta final. Claramente por dentro. Excellent timing está dominando. Pero Subro Gay se sigue acercando por fuera. Él ha entrenado por Jorge Duarte. Ha emparejado y ha pasado al primer puesto. Subro Gay con José Mezcano. Se va a llevar la victoria. Al final vuela Radio Rec por fuera. Domina Subro Gay. Radio Rec no lo alcanzó. Ganó Subro Gay con el panameño José Mezcano y el colombiano en el entrenamiento Jorge Duarte Jr. Octava carrera. Última en el orden. Claiming por $14,000 dólares. Entran en la recta final. Chocolate Shade ha pasado claramente al primer puesto. En el segundo quedó Midnight Walker. En el tercero atropella por fuera a Montebello. En el cuarto, Newport Bridge. Pero el triunfo está asegurado con Kendrick Kermush. Chocolate Shade no puede perder. Montebello a tres cuerpos. Llegará en el segundo. Les ganó Chocolate Shade a cuatro cuerpos en el segundo. Montebello. Midnight Walker arriba en la tercera posición. Kendrick Kermush obtiene la victoria. ¿Qué pasa con Kendrick Kermush obtiene la victoria?